¡Vamos viejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con cara! ¡Vamos! ¿Qué pasó yo? ¡Muestro sed! ¡Tócalo Guillermo! ¡Vien, Noriel! ¡Ven, Noriel! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No hay nada que buscarse el nacional porque aquí va a estar las condiciones. ¡Verdad! ¡Verdad! Creo que Pablo tiene que sacar con la ... ¡Verdad! 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 ¡Verdad, bueno! ¡Hijo! ¡Dale, vivo! ¡Hijo! ¡Con la G! ¡Nos vamos! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡No fuiste! ¡Ya, Juanito! ¡Empecemos a tocar, Juanito! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Y Ven! ¡Morra! ¡ предложimos! ¡Lluvio! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡ONY! ¡Dalevo! ¡Prefe! 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 ¡Vamos viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alimemo! ¡Ven Nico! ¡Dale Juanito! ¡Pesó que tocó el Juanito! ¡Dale Iván! ¡Dale Noriel! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vieos, aseguramos los pases! La buena, eso hay que hacer, eso hay que hacer Iván, habla, ahí es donde estáis ¡Fernico! ¡Ya, Juanito! ¡Fampino, qué hablamos! ¡Cálmate, cálmate, viejo! ¡Ya, Juanito! ¡Vamos, no importa, Fampino, relajá ahora! ¡Vale, Noriel! ¡Vale, Iván! ¡Eso hay que hacer, Iván! ¡Vítenlo! ¡Sáquenlo, Pilar! ¡Sáquenlo, Pilar! ¡Bien! ¡Vamos, Nigo! ¡Bien! ¡Bien, Mo! ¡Ya, muchachos! ¡Ahí está! ¡Dale, Noriel! ¡Qué le ha pasado, Noriel! ¡Dale, uno y vos a un Juanito! ¡Vale, Juanpino! ¡Dale, Juanpino, ven! ¡Vale, Juanpino! 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 ¡Gracias! ¡Puede primero, Nico, si lo vayas! ¡Puede! 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 ¡Somos bonitos! ¡Somos bonitos! ¡Somos bonitos! ¡Uno con uno, vamos! ¡Vamos, equino, vamos! ¡Vamos, vamos, viejo, vamos! ¡Vamos, vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No arriba! Maldonada,endedora No le caes! bien ¡SURDA! ¡me quiero! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡La línea! ¡Vamos! ¡Vamos, Guillermo, caray! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volás! ¡Ven, Iván! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya, vuelve! ¡Eso es que hacer, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡Bien! 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 Un placer, un placer, un placer saludable, buen día. ¡Buenos días! ¡Ya! ¡Ahí sí! ¡Vamos, vamos, ya! El cariño, el compromiso se hace reciente y se hace sentir en tu corazón porque nuevamente aquí lo vemos sabiendo que ya lo está haciendo. ¡Vamos, papino! ¡Vamos, papino! Bueno, muy agradecido. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, Guillermo! ¡Vale, Guillermo! ¡Tocan fácil ahí! ¡Bien! ¡Vuelvo! ¡Bien, Guillermo! ¡Bien! ...se ha estado desarrollando una jornada memorable, importantísima. Ahí va a jugar el portero nuevamente, Míriza Hermosilla. La fila Hermosilla, levanta la peleta para Leonardo. ¡Vuelvo, papino! ¡Bien! ¡Bien! ...aledadもの... ¡Bien! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Alarquero no! ¡Alarquero no! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Vamos con la marca, papiro! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Excelente, Guillermo! ¡Vale de nuevo! ¡Bien! ¡Muy bien, Guillermo! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! Está bien, vamos, contigo, no va. Marcando. Ojo, Iván. Bien, Iván. Bien, hijo. Bien, hombre. Grande, honorable, hijo. Tiene a 21.40, el partido de Divin y Vuelta. ¡Listo!